Será maravilloso, será hermoso, toca cada corazón, que tu palabra cobre poder, que tu palabra tenga autoridad, Señor, que tu palabra gobierne esta clase, que tu palabra infunda aliento, que tu palabra llene el vacío de nuestros corazones y que tu palabra guíe esta tarde, Señor, cada parte del mensaje que hemos de ver, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros y gloria te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos, me da mucho gusto estar con ustedes. Es la sesión número tres, vamos a la mitad de este curso y de este taller, pero sobre todo el Señor ha actuado en cada sesión, el Señor ha actuado en cada momento que hemos abierto este libro, no solamente hoy que estamos viendo la lección, sino cada día de nuestras vidas. El tema me gusta mucho porque dice, te han escogido. Sabes, la parte principal de cualquier joven, y me sumo a ellos, es qué tan importante era ser parte de un equipo, qué tan importante era ser parte de un grupo de personas. Empiezas desde tu casa, quiero ser escogido antes que mis hermanos, que primero a mí me den el obsequio, que primero a mí me den el regalo, que primero a mí mi mamá me compre los tenis más importantes de todos, y después pasamos al apartado con los primos. Quiero ser parte del grupo de mis primos, quiero jugar con ellos, quiero divertirme. Si era posible, quiero quedarme en su casa, quiero dormir con ellos. Y cuando alguno de tus primos o familiar te decía, me gustaría que te fueras a quedar a mi casa, ese sentimiento de que te han escogido se siente hermoso, se siente agradable, se siente de soy algo importante en el grupo de estas personas. Después empiezas a conocer los grupos escolares, desde el kinder hasta primaria, secundaria, preparatoria y todavía universidad. En la primaria pues es importante porque lo que más deseas es jugar, lo que más deseas es correr, lo que más deseas es divertirte, y es importante para nosotros cuando alguien te escoge. Un ejemplo muy sencillo podría ser que un amigo tiene un equipo deportivo, un amigo puede ser el que hace cada vez más el ambiente en el lugar donde te encuentras, y siempre deseas ser escogido por ese amigo, por ese compañero. Y cuando empiezan a hacer los equipos, cuando dividen, y ser parte de un grupo te hace sentir feliz, te hace sentir alegre y especial. Para algunos de los jóvenes o adolescentes que hoy tenemos, también en la preparatoria y en la universidad, es importante saber que te escogen a veces para dar el mensaje de cierre de año, es importante saber que te escogen para dar las palabras de cena de Navidad en tu casa. El ser escogido para algo siempre te va a dar la facultad de disfrutar un galardón. Me encanta que el Señor Jesucristo decía, no te sientes en los primeros lugares a la mesa, siéntate al final de ella, no sea que por sentarte en los primeros lugares de la mesa, en ese momento el invitado o el dueño de la fiesta te diga, por favor, acaba de llegar mi invitado especial, retírate de mi silla y colócate un poquito más atrás. Pero si ellos te ven en la fiesta, en la parte final, es más hermoso porque te dan un galardón. Amigo, no te vayas hasta atrás. Amigo, yo quiero que seas de mi equipo. Amigo, por favor, ven, siéntate más adelante con nosotros. Para nosotros, entenderlo, el tema de te han escogido conforme a la película, conforme a lo que vimos, pero sobre todo conforme a la vida que uno lleva, ser escogido es muy importante. Y quiero llevarte a Efesios, capítulo 1, por favor. Vamos a iniciar leyendo desde el versículo 3. Y Efesios 1, en el versículo 3, dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira, ya desde ahí se siente muy hermoso saber que dice que te ha bendecido con toda bendición espiritual. La primera pregunta que le decía al Señor cuando leí este versículo era ¿Cuáles son todas las bendiciones? ¿Será que si quiero un perrito será una bendición, Señor? ¿Será que si quiero sanidad para mis vecinos está dentro de esas bendiciones? De esas bendiciones. Y cuando vas leyendo, el versículo 4 dice, Según nos escogió. Mira, quería decirte que alguien te escogiera. Escuchamos hoy a muchos de nuestros jóvenes decir, Pastor, me gustaría participar en tal actividad. Pastor, me gustaría ser parte de tal equipo, ayudar en la entrada. Pastor, si es posible, me gustaría cantar con ustedes. Y sabes, el Señor te escogió. El Señor te trajo aquí. Y te trajo a esta iglesia porque también te escogió. Sabía que aquí tú ibas a recibir el pan de cada día. Sabía que tú aquí ibas a requerir lo que te hace falta. Recuerdo que mis amigos, cuando yo era muy joven, me hacían una broma y me decían, Tu papá no te dio danonino, ¿verdad? Y yo le decía, ¿pero por qué? Dicen que entre más danonino crecías un poco más. Y yo le decía, ah, ok. ¿Sabes? Dios nos escogió sin importar cuál fuera nuestra debilidad. Y quiero seguir leyendo el versículo 4. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Qué parte de algún país te gusta? México es grande y México es hermoso. El otro día preguntando a algún amigo le decía, si nosotros viviéramos en la playa, ¿qué estado de la República Mexicana visitaríamos? Porque veímos una publicación de un amigo de Cancún que vino a visitar el Estado de México y dijo, es hermoso, es maravilloso, tiene cosas extraordinarias. Y nosotros decíamos, yo quiero la playa. Yo escojo la playa. Entonces, ese mundo que está lleno de cosas que a ti te gustan, que a ti te agradan, ese mundo que es grande, que es poderoso, que te hace sentir feliz, adivina qué. Antes de ese mundo tan grande, tan maravilloso, Dios primero pensó en ti. Dios te escogió a ti. Ponlo, volvamos a ver Génesis al principio y dice Génesis que en seis días el Señor construyó todo. Pero, como vamos viendo cada día, ves la hermosura de las cosas que Él crea y dice que más grande y más hermoso fue cuando nos creó a nosotros. Y ahora lo entiendo cuando leo, según nos escogió Él antes. Dios primero pensó en cada persona de nosotros, primero pensó en cada uno de nosotros y después dijo, tengo lo más hermoso, ¿en qué lugar los pongo? ¿En qué lugar los coloco? Y después se empezó a crear el mundo. Y eso es maravilloso. Y dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo cinco, me encanta porque dice, en amor. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes? No solamente pensó en nosotros antes, sino pensó en amor. Y hay un versículo que me encanta que dice, que el que no conoce a Dios, no conoce que es el amor. Así es. Entonces, es maravilloso saber que por su puro afecto, yo no sé si tú no has tenido hoy afecto de alguien, de alguna persona, de algún amigo, de algún compañero, pero el afecto que el Señor tiene de ti es más grande y más hermoso. ¿A quién le gusta, de los jóvenes que están aquí, vamos para que la gente sepa que tenemos gente aquí, que me gustaría que pudiera decir fuertemente, ¿a quién le gusta la alabanza? ¿A quién? Fuerte, grito, para que sepan que estamos aquí. ¡Amén! Exactamente. Mira, el versículo 6 dice lo siguiente, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cada vez que uno de nosotros recibe al Señor, como su Señor, como su Salvador, venimos a casa, lo alabamos. Cuando tú hiciste y tomaste la decisión de darle tu corazón al Señor, en ese momento tú le estabas dando una alabanza, pero es la más grande de todas, porque dice la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es tremendo. Y sobre todo dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Hoy es importante definir la diferencia entre ser escogido y querer que seas escogido. Ser escogido es diferente a desear que te escojan. Hay una frase que luego publican mucho en Internet y dice, aunque te quites, no te toca. Y aunque te pongas, no, al revés. Ni aunque te pongas, te toca. Y aunque te quites, te llega. Y eso es importante. Sabes, nosotros no escogimos al Señor. Puedo decirte que prefería una tarde de películas. Puedo decirte que prefería una tarde de estar allá afuera jugando, divertirme, reír, hacer otras cosas. Y el Señor me seguía escogiendo a mí. El Señor te seguía escogiendo a ti. El Señor se divertía buscándote. Te fue preparando, mucha gente oraba por ti. Te fue dando dones y talentos y te seguía escogiendo. Y decía, yo sé que Él va a estar en mi equipo. Yo sé que Él va a estar conmigo. Y traía una persona que te decía, oye, Dios te ama, Dios te quiere. Vamos a estar orando por tu familia. Vamos a estar orando por ti. Y después empezaste a tener un pensamiento. En mi caso, empecé a tener un pensamiento. Te lo voy a platicar con una historia. Yo llegué a inscribirme a la preparatoria. Vi a mi primer amigo en la preparatoria. Y mi mamá me dijo, ese muchacho que está ahí, ese va a ser tu amigo. Y yo decía, si apenas nos estamos inscribiendo. Ni siquiera sé si se va a quedar en la escuela. O sea, primer día de clases, era el muchacho que ya había llegado a las seis y media de la escuela. O sea, a las seis y media lo habían dejado ahí. Y yo llegué y dije, este es el primer amigo que me tocó. Cuando tú llegas a un primer lugar, ¿sabes? Es bien hermoso que cuando llegas a ese lugar, alguien te habla por primera vez. Y te dice, hola, bienvenido. No te habíamos visto. Eres nuevo, ¿verdad? Siéntate al lado de mí. Y tú, ay, me siento como muy querido. Y, ¿sabes? Eso también hacemos nosotros en la iglesia cuando tenemos una nueva persona que viene aquí. Le damos un abrazo. Antes, ahora ya no. Pero a la distancia ahora le decimos, te queremos, te amamos. Y tomamos un número y seguimos en contacto con él para que él sienta el amor que el Señor puso a nosotros. ¿Sabes? Alguien te escogió a ti. Y una vez que yo llegué, yo nunca supe por qué el Señor había puesto a ese amigo conmigo. Cuando yo me junté con él, tenía muchas canciones cristianas. Ya desde los 17 años el Señor, o 15, el Señor me empezaba a hablar y me decía, yo te estoy escogiendo. Cuando yo escuchaba sus canciones, yo le decía, oye, qué bonitas letras. Y ya me decía, es el autor tal. Y se llama música tal. Yo decía, ay, qué padre. Pero sabes, yo le decía, bueno, pero yo respeto lo que tú profesas y lo que tú quieres. Yo así estoy bien. Yo no necesito a nadie. Sabes, cuando más difícil estuvo mi adolescencia, cuando tuve una prueba difícil, Dios me recordó a esta familia. Y fui a buscarlo para que pudiera tener ese encuentro con Dios. Y cuando llegué ahí, recuerdo que unas palabras que me dijeron fue, el Señor te estaba esperando. El Señor te había escogido. Yo no sé cómo tú llegaste aquí. Probablemente algunos pueden ser, como hoy lo llaman, cristianos de cuna. Desde nacimiento sabes del Señor, conoces del Señor. Pero sabes, eso no te da la garantía de que en tu corazón de verdad lo quieres. La diferencia es que Él te sigue escogiendo. Lo quieras o no lo quieres. Es muy difícil lo que podemos a veces suceder o pasar. O al revés, te puede pasar la mejor historia de todas. Todo te va bien. Tus padres te dan todo. Tus amigos te quieren. Eres el centro de atención. Tú eres el líder del equipo de trabajo. Todos te preguntan a ti. Todos te piden a ti un consejo. Todos te dicen a ti qué hacer. ¿Y sabes? Ahora, también te quiero decir algo bien importante. ¿Cómo escoges? Si tú estuvieras en el papel de escoger, ¿cómo escogerías? ¿Cómo escogerías a las personas alrededor de ti? ¿Qué les dirías? ¿Qué harías para ellos? Entonces, para nosotros es muy hermoso saber... Adelante, bienvenidos. Lo que yo quiero decirte de escogir, lo voy a resumir en el versículo número 5. ¿Y me puede repetir alguien, si tiene abierta su Biblia, el versículo 5 de Efesios 1? Solo el primero yo les digo en donde hagan pausa, por favor, si lo puede decir fuertemente. En amor, habiéndonos predestinados. Hasta ahí. ¿Puedes repetirlo nuevamente, por favor? En amor, habiéndonos predestinados. Hasta ahí. ¿Conocemos qué es predestinado? ¿No? Predestinado es aquello que ya se realizó, ya se llevó a cabo de que va a suceder. Y mira con qué palabra empieza. En amor. La manera en que a ti te escogieron fue en amor. Cada persona que se ha acercado a nuestras vidas, cada persona que ha intentado estar con nosotros, hoy es muy complicado que en el mundo te escojan por amor. Antes de tener a Cristo, yo trabajaba, yo me esforzaba y escuchaba frases de mis compañeros del trabajo que decían, te escogen porque eres el que más trabaja. Pero el día que dejes de trabajarles, el día que dejes de darles, es el día que te van a dejar de escoger. Muchas veces encontré amigos en el fútbol que hasta la gente iba, les pagaba para que fueran a jugar, iban por ellos a su casa, le compraban los zapatos, yo decía, nada más falta que te carguen para llevarte al partido, ¿no? y que tengas un masajista personal y me decía, bueno, con el dinero que me dan, me encanta. Pero un día, un amigo de ellos se rompió el pie. Fueron, le dieron el dinero, pero lamentablemente no pudo quedar bien su tobillo y nunca más volvió a jugar. Sabes, no lo volvieron a buscar. Nunca más lo volvieron a buscar. Nunca más le fueron a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuando se recuperó, tuvo la oportunidad de volver a regresar a jugar. Sabes, le decían, es que, ¿qué crees? Ya tenemos tu lugar ocupado. Será la próxima temporada. Pero nosotros tenemos un Dios que no hace eso. Si Dios te escoge hoy, te escoge para siempre. No te toma solo un tiempo y después dice, gracias, y te deja a un lado. Ten cuidado, porque el enemigo, él hace eso. Siempre y cuando tú le des oportunidad de que él entre a tu vida. Y él susurra con mentiras. Susurra con pensamientos que podrías decir, no eres bueno. Te diste cuenta, te eligieron antes que a él. Te diste cuenta, el compañero dijo, pues bueno, ya que, tú ya déjelo maestro aquí en nuestro equipo de trabajo. Sabes, muchas veces la gente te va a decir algo diferente. Pero lo más importante de todo es que Dios te ama. Eso es importante cuando alguien te ha escogido y Dios te ha escogido con amor. Y sabes, nos hemos embarcado en el viaje más importante de nuestras vidas. Este es el viaje más importante de nuestras vidas. Y el pensamiento de hoy es probablemente el más importante. Y es que cualquiera de nosotros tendremos que lidiar en un nivel más profundo. Y ese nivel más profundo se llama que me siento amado. Cuando yo soy escogido es porque me siento amado. El primer fruto que da en tu vida cuando a ti te han escogido es me siento amado. Dices, ¡ah, wow! Yo veo en algún momento veía los conciertos de música anteriores cuando no conocía a Cristo y veía como la gente porque el cantante de enfrente iba a tirar no sé su playera con la que estaba cantando en ese momento toda la gente a mí, a mí, escógeme a mí, a mí, súbeme a mí al escenario. Yo, yo quiero ser escogido. Oye, ¿sabes? Ahora que uno le hable al Señor, yo te lo quiero decir así si te ha pasado, ¿eh? ¿Sabes qué se siente? Que tú le hables al Señor de Jesucristo. ¿Alguien aquí le habla a sus amigos de Jesucristo? ¿Sí? Todos. Con la forma en la que trabajas. Con la forma en que actúas. ¿Sabes? Cuando tú le hablas a la gente le dices, mira, es que yo quiero presentarte a alguien que te ha escogido. Yo quiero presentarte a alguien que te escoge diario, que te escoge con tus errores, que te escoge con tus fallas, que te escoge con tus debilidades. Yo no lo podía creer y te lo digo de verdad. Antes del Señor mi pensamiento siempre era, si me hablan porque mi amigo es más guapo que yo y pues por eso me hablan. Para ver si yo llevo a mi amigo a la fiesta y por eso le hablan a él. Ah, me hablan porque soy el único que tiene dinero y pues los demás no tienen dinero y pues me escogen a mí para ver si yo invito las palomas, el refresco y las entradas al cielo. Ah, me hablan a mí en mi trabajo porque mis compañeros no soportan a la jefa y entonces como yo soy suave, soy amable, soy sutil, me dicen, ándale, tú voy a decirle a la jefa, a ti te hace caso. Te pongo muchos ejemplos, pero el ejemplo más grande que te quiero decir es que yo lo hago porque Dios me escogió. yo no le debo la vida a nadie, se la debo a Cristo. ¿Sabes? Tendrás una alabanza que te ministró, llenó tu vida y con eso le entregaste tu vida a Cristo. ¿Sabes? Hacías algo una persona, un predicador, pero ¿sabes? Solo a Jesucristo le debes la vida. Solo a Jesucristo pudo salvarte. El predicador fue el medio, la alabanza fue el medio, pero Jesucristo mismo es quien te escogió. Él es el único que te escogió. Dios no está enojado contigo. Él está loco por ti. Me encantaba esa frase, tenía amigos que escribían cartas y decían estoy loco por ti. Atentamente, fulanito de tal. Oye, que Dios te diga estoy loco por ti. Hasta te da pena. ¿Cómo crees que va a estar loco por mí? ¿Sabes? Disipa el mito de un Dios enojado. Disípalo de tu vida. Todos nos equivocamos, claro está. pero sabes, él derramó su ira sobre Jesús mientras estaba en la cruz para poder derramar su amor sobre ti para siempre. Mientras Jesucristo le decía, Señor, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Dios te estaba escogiendo a ti. porque Jesucristo estaba tomando todos tus pecados, todo lo malo que íbamos a hacer y lo que viene por delante que haremos mal, todo lo tomó él y dijo, te estoy escogiendo a ti. Le dio un poco atrás la espalda a Jesucristo para elegirnos a nosotros. Vuelvo a repetírtelo, él derramó su ira sobre Jesús mientras estaba en la cruz, pero lo hizo para derramar su amor sobre ti para siempre. Porque Dios es amor. Alguien que me pueda ayudar, por favor, a buscar el versículo en la carta de Juan, la primera carta de Juan, por favor. el capítulo cuatro y va a leer, por favor, del versículo ocho al versículo diez. Si alguien lo tiene, con voz fuerte, por favor, adelante, lo puede leer. Primera carta de Juan, capítulo cuatro, versículo ocho, por favor, y yo le digo hasta dónde parar. ¿Listo? Adelante, por favor, fuerte. No importa, todo, es la palabra. Vivamos en el espíritu. Queridos hermanos, no crean cualquiera que pretenda estar en el Espíritu Santo, por el Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos prometas. en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todos los profetas que reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Hasta ahí. Perdóname, primera de Juan, capítulo cuatro, ¿sí? Muchas gracias. Sí, cierto, tienes razón, suena un poquito diferente. ¿Alguien que tenga Reina Valera en la primera carta de Juan? Adelante, por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo un ejército en el mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en provociación por nuestros pecados. Amén, hasta ahí. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Ya viste? Nosotros no lo escogimos. Si no conocieras hoy al Señor, harías otra cosa hoy. Si hoy no conocieras al Señor, vea, grande Fauto, FIFA 07, o FIFA 19, FIFA 20, 49, lo que tú quieras ver en el mundo secular, lo estarías eligiendo hoy. Y no estarías hoy en esta clase, pero Él te escogió primero. Y me encanta porque dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en el versículo 10 te lo dice, en esto consiste el amor. Aquí te doy dos versículos los que tú puedes utilizar con tus amigos cuando le digas, mira, el Señor te ha escogido porque Él te ama. ¿No? Y si te dice, ¿y cómo es el amor? en esto consiste el amor. Aquí está el amor. ¿Sabes? Es muy importante decirte lo siguiente. Nuestro sentimiento sigue nuestros pensamientos. ¿Alguna vez un pensamiento te ha hecho caer? ¿Algún día te sentías tan seguro y tan confiado que decías, me van a elegir? Yo ya sé que me van a elegir. Siempre he sido el mejor. Y ese día no te eligen. ¿Y sabes cuál es el primer sentimiento que a veces sale? Enojo. ¿Y ahora por qué no me enojean? ¿Y ahora por qué yo no? Y tengo compañeros que no los eliges y te dicen, ah, qué mala onda, ¿eh? Yo pensé que era tu amigo. Yo pensé que me querías. ¿Sabes? Tampoco vas a escoger un amigo para hacer las cosas malas. Y tampoco vas a permitirte ser escogido para hacer cosas malas. Y pasa a todos los niveles. En la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, cuando estás estudiando algo que pasa es la gente no quería el domingo para empezar lunes. Ay, qué flojera. Mañana hay que ir a la escuela. ¿Sabes? Hoy escucho a gente adulta que tiene que ir al trabajo y dice, ay, qué flojera. Mañana es lunes y hay que ir a trabajar. Ese es un pensamiento y nuestros sentimientos siguen nuestros pensamientos. y cuando a ti no te escogen algo pasa dentro de ti. ¿Qué pasaría si hoy tú dijeras pastor, yo quiero ayudar y el pastor te dijera no, gracias. No porque tal vez no puedas, no porque tal vez no quiera. algo pasa dentro de nosotros. Todo se trata de yo. Es más, si vas en el tráfico hasta se trata de ti. Si venías en Uber y ibas tarde, señor, por favor, apúrese. Todo se trata de ti. Si llegas a tu casa, están comiendo y te hacen huevito y tú, ah, huevito, no hay otra cosa. Ya viste, todo se trata de ti. Pero si te quitas y dejas que todo se trate de los demás, como Dios amó a la iglesia, te vas a dar cuenta que algo mejor va a pasar. El otro día en mi trabajo tenía una chica que tenía los peores números y me decía, voy muy mal. Y le decía, hasta eso Dios lo usa para bien. Y me decía, ¿cómo alguien va a usar lo que me está pasando, jefe, para algo malo? Si voy mal. Y le digo, mira, piensa en ese niño que antes que tú iba hasta el final. Hoy está diciendo, qué bueno, ya no soy el último. Viste, hasta lo malo, es bueno en las manos de Dios para los que siguen a Dios. Y le dije, tanto así que ahora te ponen más atención. Vamos a ver que lleves las clases, vamos a ver que entregues la tarea, vamos a ver que no hagas esta cosa diferente. O sea, el Señor te está ayudando. ¿Sale? Inunda tu mente con ese pensamiento. Mi Padre celestial me ama tiernamente. Inúndalo. Por eso me escogió. ¿Qué te ha escogido? Lo mejor. Yo, entre un grupo de jóvenes de la ciudad de Gacía, te sentó hoy en este lugar para decirte que recuerdes que tu Padre celestial te ama tiernamente. te ha escogido para eso, para amarte. Tú y Dios son inseparables. ¿Quién piensa eso? Tú y Dios son inseparables. La mayoría. Todos. ¿Qué es inseparable? Alguien que me diga qué es inseparable. A su concepto, no dice la Real Academia de la Lengua, no, a su concepto. ¿Qué es inseparable? ¿Qué es inseparable? ¿Qué no se pueden alejar? ¿Alguien más? ¿Qué siempre estarán unidos? ¿Sabes? A lo mejor en algún momento le dijiste a un amigo, tú y yo seremos inseparables. Tú eres como la mugre y yo soy como el limpio. Tú eres como el del dinero y yo soy el de la tecnología y la ciencia. ¿Sabes? La gente te puede hacer muchas promesas y ellos te pueden fallar. Hasta yo te puedo fallar. Pero Dios nunca falla. Si lo que hoy te quiero decir es eso profundamente es Dios nunca falla y no te va a fallar. Por eso te lo vuelvo a repetir. Nada puede separarte de Él o su amor. Nada. Cree eso con cada fibra de tu ser. O sea, con cada parte de tu cuerpo créelo. Por favor, alguien que lea Romanos 8. El versículo 37, por favor. Y yo le digo a dónde paremos. Fuertemente, por favor. ¿Listo? ¿Quién lo tiene? Adelante. Acá. ¿Lo tienes? Adelante. Fuerte, por favor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué es lo hermoso de que alguien te elija que nunca quiere separarte de él? Vamos a hacer una retita, a ver, elijan a su compañero y ahí vas. Yo quiero este, yo quiero este, tú conmigo. Sale, vamos a hacer cambio. Ah, no, 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 maestra, nosotros siempre aquí, nosotros juntos, nosotros nada más. Ya, nuestro equipo ya está unido, nuestro equipo ya sabe hacer las cosas. Ya, déjenos así, porfa, que se venga a él si quiere, que sean cuatro y te separan. ¿Y qué pasa cuando te separan? Sale la manita del día. Amiga a Dios o amigo a Dios, ¿no? Pero mira lo que dice el Señor en su palabra, lo voy a volver a leer, por lo cual estoy seguro, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni Facebook, ni WhatsApp, ni YouTube, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, que lo que pienses, cualquier carrera, cualquier ciudad, cualquier país, donde quieras esconderte, ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te va a separar de él. Esa es la ventaja de haber sido escogido por Dios. Ese es el gran calardón que tienes. Tal vez tú te canses de él. Tal vez tú no quieras buscarlo. Pero él no se sigue cansando de ti. Él dice, somos inseparables. Yo te sigo amando, yo te sigo queriendo, yo sigo aquí para ti. Yo siempre voy a estar aquí para ti. ¿Alguien conoce una obra de arte? Bueno, no me digan un nombre porque pues, pero conocen el término obra de arte. Bueno, la obra de arte no está determinada por el costo de hacerla. La obra de arte está determinada por el costo de cuánto pagarías a alguien por tenerla. El otro día veía de esas cosas irreales, decían, se está vendiendo el bocho que utilizaron tal grupo musical, cientos de miles de millones de pesos por él. Y yo decía, ¿es en serio? Con esos cientos de miles de millones de pesos podríamos comprar un montón de Biblias, un montón de alimento y darle a comer a mucha gente. Y yo diría, ¿y yo qué voy a hacer con un bocho en mi casa ahí guardado? Lo mismo sucedía en algún momento en mi vida cuando me sentía bien feliz porque terminaba a lo mejor un futbolista saliendo ahí en el estadio y fírmame mi playera. Esta vale un buen, esta no la doy. Y yo decía, ¿es en serio? Pero mira, toda obra de arte es obra de arte por cuánto pagaría alguien por tenerla. Y quiero decirte lo siguiente, Dios pagó por nosotros con la sangre de Jesús. Con eso te escogió. ¿Sabes cuánto vales? La sangre de Jesús. ¿Sabes con quién te escogió? Con la sangre de Jesús. Eso nos hace tan valiosos para Dios como el mismo Jesús. Y recuerda esto, tú no tienes precio. Él te escogió y te dice, ¿qué crees? No tienes precio. Cualquiera que llegue y te diga, ¿cuánto por su vida? El Señor dice, no tiene precio. El aire es gratis, ¿sí o no? El agua es gratis. ¿Hoy cuánto nos cuesta un vaso de agua? Puedes abrirle a la llave, pero tristemente no hemos tenido una cultura de cuidar los drenajes, de ser respetuosos con ello, que el agua se ha ido mermando y no puede ser pura. Y ahora tienes que pagar a veces hasta 10 pesos para comprarte un agua, cuando el agua es gratis. ¿Sabes? Yo le decía a un amigo, ¿sabes? El precio de tu celular iPhone es el mismo precio de comprarte un árbol que en tres años te puede dar fruto. Y eso no tiene precio. para los que tienen un árbol frutal enfrente de su casa, si a ciruelos, si a capulines, lo que sea, mira, ni siquiera terminas de bajar todo el fruto y ahí se queda, se lo comen los pajaritos. Es más, tú lo ves como algo normal, vele en la vecina, vecina, por favor, regáleme medio kilito de ese de los ciruelitos que se ven bien ricos. Ay, llévese lo que quiera, vecina, yo ya bajé dos canastas y no se acaba. Y esa es la bendición de Dios cuando tú estás con él, que él va a poder multiplicar a los demás. Pero preferimos hoy una obra de arte, un iPhone, 12, 15, 16, en próximos años y yo solo quiero decirte algo y esto es real. Todo lo que tienes hoy, apréndelo, por favor, todo lo que tienes hoy estará mañana devaluado en la basura y en una venta de garaje. Todo lo que tienes hoy. No te afanes por eso. Dios te ha escogido. ¿Y cómo reconocemos el valor? Colosenses 1, en el versículo 10 dice lo siguiente, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder. ¿Fortalecidos con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Oye, yo veo a mis compañeros hoy que presumen sus autos y dicen, tiene 25 caballos de fuerza, 50, 100, etcétera. Es la potencia de la unidad y mira, aquí Dios te dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¡Guau! Para toda paciencia. Yo recuerdo que tenía un amiguito que siempre decía, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. Mira, Dios te dice esto, conforme a la potencia de su gloria. Nuestro carro, que es nuestra vida, nuestro espíritu es empujado por la potencia de su gloria. ¿Cuál es tu energía? Potencia de su gloria. ¿A cuántos caballos de amor vas? A la potencia de su gloria. ¿A cuánto a la potencia de su gloria? ¿Y cuánto es eso? Si puedes contar las estrellas, es lo mismo la potencia que tengo. ¿Te puedes decir esto? Y dice él, con gozo, fíjate, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. o sea que te hizo acepto no solamente para amarte sino también te hizo acepto para que participes de la herencia de los santos. No solamente te ama sino te dice ven y participa. Ven, participa. Empieza a darte cuenta que no se trata de ti, que se trata de los demás. Ven, participa. Es momento de que Dios participe en tu vida. Para los que también nos están escuchando, no aceptes las voces del rechazo. Es que yo quería quedar en tal universidad y no quede. Es que yo quería que tal carrera y ya no la voy a estudiar. Es que yo quería un piano y no una guitarra y me regalaron un piano. Es que yo quería estar en la entrada y me pusieron hasta allá atrás. Es que yo quería estar sentado hasta enfrente y ahora me tocó estar hasta el final. Es que yo quería que la maestra supiera que yo participé en el trabajo y ahora dice que no hice nada. no aceptes las voces del rechazo. ¿Conoces tu llamado? Con esto no me refiero a tu llamado a servir en el ministerio de tu profesión. Estoy hablando de cómo te llamó Dios. Él te llama a su amado. Aquí yo creo que muchos de sus papás los abrazan en la noche cuando se van a dormir y te dicen peque, cariño, bebé, como sea, que te dicen de amor o a lo mejor usan uno de tus nombres y lo dicen en diminutivo, etcétera, pero te abrazan y te despiden en la noche y te dicen que tengas una bonita noche, que te vaya súper bien, te queremos mucho y dice Él te llama a su amado. Mira, Dios te dice Él, Él te llama a su amado. Continuamente en la Biblia lo dice. Eres mi amado, mi amado en el que tengo complacencia. Tú eres su amado y si eres su amado eres su escogido y si eres su escogido es porque entonces sé amado, déjate amar por Él. El ser escogido es déjate amar por Él y cuando te digo déjate amar por Él crees que Él lo decía el otro día yo y te lo digo yo que cada día intentamos tener mayor relación con el Señor y le digo Señor, es verdad, vas a poner a ese hombre a dirigir la empresa cuando hace cosas tan malas. Como si yo le enseñara al Señor que es lo mejor para mi vida. Mira Señor, yo creo que lo mejor para mi vida es que me mandes a la universidad que está en Oaxaca. Eso está mejor que si me dejas aquí en la del Estado de México. Mira Señor, yo creo que es mejor que pudieras decirle a mis papás que si pueden comprarme una mejor ropa como la que vi en tal tienda pues sería elegante, ¿no? Oye, el Señor sabe lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Y a veces pensamos que Dios no obra con nuestros padres. Señor, por favor, dale sabiduría a mi papá para que haga las cosas bien y me enseñe y esto y lo otro, mi mamá, ¿sabes? Dios también está trabajando con tus papás y en conjunto los tres están trabajando en un gran lugar, pero a los tres lo que les quiero recordar es lo siguiente, tú eres su amado, entonces sea amado. Y quiero terminar con este último versículo, por favor. Regresemos al mismo que iniciamos esta gran historia. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es tremendo. Medítalo. Pregúntale al Espíritu Santo. Dile que te diga. Quiero regalarte otro versículo, por favor. Está en el capítulo de Juan. Capítulo 14. Y va a empezar del 10, 16. Estas son las palabras de Jesús hablando y dice, y yo rogaré al Padre. Oye, ¿algún día le has rogado a tu papá que te compre algo? ¿A tu mamá? ¿Entiendes el concepto de rogar? Aquí está Jesús diciendo, yo rogaré al Padre. Papá, por favor, por favor, me imagino cuando nosotros hacíamos rabietas. Por favor, por favor, déjame ir, ándale, por favor. Aquí el rogar es diferente. el rogar es de amor y le está diciendo el Señor y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo? Mira, estas palabras se dijeron 2021 años atrás y él dijo para siempre y para siempre sigue vigente en el 2021, 22, 23 y hasta adelante. el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros que le conocen está hablando de ustedes, jóvenes. Está hablando de cada uno de ustedes. pero ustedes que le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y termina diciendo no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Quiero terminar con esto. Ha sido escogido por Dios. La mía es mucha por los obreros. Hay gente que nació para ser emprendedor, hay gente que nació para ser líder, hay gente que nació para ser futbolista, cantante, artista, lo que quieras. Pero muchos pueden volver a nacer si creyeran en Cristo. Muchos son elegidos por el Señor. Y todo lo que vivas, todo lo que pases, todo lo que suceda alrededor de ti, Dios te ha escogido y Dios seguirá haciendo contigo cosas grandes, cosas poderosas, cosas tremendas porque Él te ha escogido. Te ha escogido en amor, te ha escogido en ese trabajo, te ha escogido en esa casa, te ha escogido con esos compañeros, te ha escogido con esos amigos, Él te ha escogido para que, como lo dice su palabra, seas luz y sal. Él es lo mejor que nos ha pasado. Esta congregación se siente gozoso y le da el gozo al Señor porque te ha escogido a ti y seguiremos trayendo más y seguiremos hablándole a más y seguiremos diciéndole a más gente, mira, este curso te lo estamos dando para que te capacites tú y cuando tengas un amigo le digas quiero darte un libro en el que el Señor te ha escogido y mira te quiero dar mi mejor regalo Él va a cambiar tu vida yo no pero Él sí pero yo voy a estar orando por ti yo voy a estar orando porque pasen las cosas y eso sucede en todos los niveles jóvenes en tus niveles de tu abuelita o de tus abuelitos de tus tíos de tus primos de tus amigos si tienes sobrinos actualmente hasta de tu sobrino todos los niveles pueden ser tocados por el Señor a todos nos ha escogido y antes de la fundación del mundo el gran principio somos nosotros ese amor que Él hizo para nosotros inclinemos nuestro rostro para orar y terminar este tiempo Padre queremos darte gracias porque tú nos has escogido queríamos ser escogidos siempre por el mundo queríamos ser escogido por muchas cosas pero hoy tu palabra ha sido reveladora tu palabra ha sido como espada de doble filo y entrado hasta el tuétano de nuestros huesos y hoy hemos comprendido Señor que fuimos escogidos con amor por ti Señor gracias porque aparte de que nos escogiste nos equipaste con toda bendición en los lugares celestiales y rogaste al Padre para que viniera a nosotros el gran consolador el Espíritu Santo y estuviera para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones hoy sé que ser escogido por ti es algo que nunca me va a separar gracias Señor por cada uno de los jóvenes que está hoy aquí por los que seguirán escuchando tu palabra por los que han escuchado hoy tu palabra por Facebook y por aquellos que volverán a ver este mensaje sabemos que tu mensaje no tiene fecha de cuaducidad Señor y que cuando vengan a nuestra mente pensamientos de tristeza de desilusión de que nadie me quiere de que nadie me ha escogido de que yo no soy alguien importante recordemos que tú nos amas tanto que diste a Cristo por nosotros gracias Señor gracias Señor te damos en el poderoso nombre de Jesús amén y amén pues bueno el próximo no te pierdas el próximo tema también va a estar igual de tremendo que este el Señor se va a mover y a todos aquellos que están con nosotros del otro lado de la pantalla por favor no dejes de de conectarte con nosotros no dejes de tomar las clases estamos a la mitad puedes seguir viendo los videos anteriores y mira te van a edificar como edificado a los jóvenes de aquí de nuestra congregación para nosotros fue un gusto fue un placer que estuvieras conectado con nosotros y que Dios te bendiga y que sigan teniendo una excelente tarde y lo que hagas que sea para la gloria es su nombre Dios te bendiga que sea para la gloria Dios Dios te bendiga Gracias. 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 Gracias.